...de nuevo a Córdoba, una guapísima cordobesa que en esta ocasión no va a ser el romance de Sanarrilla, que es un tema de Román y Jaén es un tema del refectorio de nuestra queridísima Marifé Triana la intérprete seriana incluyó en un museo LP editado en el libro de Sanarrilla y es un tema de la historia de un famoso bandolero así que, señores, señores, ustedes... Rosario Córdoba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!